Por eso no me gustaba la escuela. Mi maestra me hizo esta pregunta porque yo quería saber sobre el dinero. Me dijo, ¿por qué los hombres sabios son sabios? Naturalmente yo tenía siete años y levanté la mano y dije, ¿por qué eran ricos? Ella sigue adelante y vuelve a preguntar, ¿por qué eran sabios los hombres sabios? Cuando inviertes en acciones, muy pocas personas tienen una ventaja. Y diría que si no sabes cuál es tu ventaja, lo más probable es que no tengas una. Es como ese dicho, ya sabes, si estás jugando al póker y no sabes quién es el tonto en la mesa, es muy probable que seas tú. Cuando aprendí a jugar al blackjack, esto fue a principios de los años 2000, aprendí a contar cartas y lo hice realmente para tratar de entrenar mi cerebro. Pero haces eso para que tu cerebro piense en términos de probabilidades. Y esto es extremadamente importante si no tienes una ventaja matemática. Y la mayoría de las personas tienen en realidad una ventaja negativa. Así que cuanto más tiempo estén en el juego, más probable es que quiebren. Así que si tienes una ventaja matemática, entonces lo que sucede es que cuanto más tiempo permanezcas en el juego, mayor es la probabilidad de que realmente ganes dinero. Así que tienes que entender, ¿tengo una ventaja? ¿Cuál es? Y si no puedes mirarte en el espejo y definir específicamente cuál es tu ventaja contra todos tus otros amigos en cripto o todos tus otros amigos en bienes raíces o incluso en oro o lo que sea, entonces es muy probable que no tengas una. Y eso te va a meter en problemas a largo plazo. Y bueno, sé que las tasas de interés son altas porque las personas no pueden ser aprobadas para obtener un préstamo hipotecario, entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que ir al mercado de alquiler. Lo que para tipos como yo es fantástico. Ya sabes, sé que siempre voy a tener inquilinos potenciales. Eso muestra que todavía estamos en un mercado de alquiler fuerte, lo cual es genial. Así que tienes que llevarlo un paso más allá. Tienes que preguntarte qué te separa de ese otro inversor inmobiliario. Siempre debes buscar eso. Hay un dicho que mi amigo Rick Rule dice, nunca confundas la inteligencia por estar ganando en un mercado alcista. Y eso es lo que hace mucha gente. Tienen a la Reserva Federal a su espalda, la flexibilización cuantitativa, la impresión de dinero. Ven que su cartera aumenta y piensan que son unos genios. Y no, no es que seas un genio. Simplemente sucedió que estabas en el lugar correcto, en el momento correcto. Así que realmente necesitas reconocer eso y luego mirar a tu alrededor y decir, ¿por qué soy mejor que ese tipo? o ¿por qué soy mejor que esa chica? Y en el último evento en vivo de Kenny llamado Limitless, hablamos del concepto de comenzar con una red y afinar esa red hacia abajo para formar una comunidad. Para luego afinar esa red o esa comunidad hasta formar una tribu. Y cuando llegas a formar una tribu, eso es cuando te rodeas de personas como Ken. Y eso es una ventaja masiva que llevará tu juego al siguiente nivel, porque realmente eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Cuando invertí con Ken, quería ver quién era su tribu. Y la razón por la que no confío en los agentes de bienes raíces es que ellos lo hacen solos. Cuando conocí a Kenny, su socio es un banquero y un constructor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Él tiene talento. Y conocí a su contador. Tiene que tener un gran contador. Así que vamos como hombres de negocios. Obviamente construir el equipo crea cierto impulso. Y de hecho creo que todos los negocios, todos los bienes raíces existen para que yo me divierta mucho. En realidad quiero que todo eso pague mi estilo de vida. Por ejemplo, los autónomos trabajan mucho más y luego se queman. Pueden estar haciendo bien, pero no es un negocio. Es lo que llamamos un negocio ocupado. Si conoces a Kenny, ves que él consulta a su equipo. Y es crucial. Es literalmente la razón por la que no tengo que estar en Scottsdale, Arizona en este mismo momento. Esa es la razón por la que quiero poder hacer lo que quiero e ir a donde quiero durante el tiempo que quiero. Y podría estar haciendo exactamente lo mismo a un nivel mucho más alto y aumentar mi ingreso diez veces haciendo exactamente las mismas cosas. Y la clave maestra aquí es que necesitas un equipo que sepa lo que está haciendo y en el que puedas confiar. Eso es muy importante. Yo solo me rodeo de personas más inteligentes que yo. No se trata de sus títulos universitarios. Como Sara, ella está conmigo. Y mi amigo Bob, estos tipos son diez veces mejores que yo. Y ellos quieren ser los mejores. Y así es como surgió eso con Karen. Ella lidera sin un título universitario. Y para ser exitoso, creo que lo primero es que tienes que desaprender todo lo que te han enseñado hasta ese punto. Me refiero a lo que te han enseñado tu familia o amigos. Y buscar a personas que realmente estén haciendo algo bien. ¿Quiénes son tus maestros? Creo que es muy importante saber a quién estás escuchando. Ahora la otra cosa es que cuando las personas ponen dinero en el banco, en realidad es un pasivo para el banco porque te debe intereses. Así que una vez que comienzas a darte cuenta de que el sistema bancario, los fondos de pensiones, los 401k, todo ese dinero es solo un pasivo para ellos. Es un pasivo hasta que se invierte. Por lo que debes de pensar que puedes utilizar el dinero de otras personas. Así es como es el sistema. Ellos toman tu sueldo, lo ponen en el banco y luego el banco dice, bien, necesito prestarlo. Por eso no me gustaba la escuela. Mi maestra me hizo esta pregunta porque yo quería saber sobre el dinero. Me dijo, ¿por qué los hombres sabios son sabios? Naturalmente yo tenía siete años y levanté la mano y dije, ¿por qué eran ricos? Ella sigue adelante y vuelve a preguntar, ¿por qué eran sabios los hombres sabios? Dije de nuevo, porque eran ricos, tienen incienso, oro y mirra, son ricos. Y cuando tenía diez años, conocí a mi padre rico. Dije que él sería mi maestro, no mi papá. Y lo que ustedes están haciendo es buscar a los mejores maestros. Y YouTube y todas las redes sociales nos dan acceso a eso. Déjenme decir una cosa más. También nos da acceso a los peores maestros. Y no digo que eso sea malo tampoco, porque todas las monedas tienen tres lados, cara, cruz y el borde. Y la inteligencia significa estar en el borde y escuchar ambos lados. Las redes sociales nos han dado acceso a ambos lados de las monedas. Y bueno, el problema es que es muy fácil hacer crecer una empresa de cero a alrededor de 10 millones de ingresos. Pero hacer crecer una empresa de 10 millones a 100 millones, eso es imposible si tienes una mentalidad limitada.